Mamá, es que voy a montar en esa bicicleta por el aire. Usted no sabe el miedo que yo tengo. No, hombre, usted me está raca. ¿Está un poquito nervios por la altura? Yo soy rico verte como mujer. ¿Lo recomendarle mirar para abajo o no? Santísima Virgen. Yo no puedo seguir. Yo creo que Santander tiene mucho que enseñarnos como un poco como cuna de la revolución. Mujeres, porque han sido berracas, aquí hay mucha historia. Mujeres que aquí sacaron la cara por este departamento. Empoderadas, metidas en la escena pública, en la política. Pero es por esa berraquera que la caracteriza. Yo creo que la mujer santandereana es una mujer muy hacendosa. Es una mujer que trabaja mucho. Somos muy francas, decimos la verdad y no nos dejamos. Socorro es mi patria chica, naturalmente. Una naturaleza agreste. Y Socorro tiene muchas joyas históricas. Bienvenidos al convento capuchino San Juan Bautista. Es un ítem de gloria para la mujer santandereana. Y aquí se hizo la producción de algunos capítulos de la Villa Mizar. Yo pensé que eso era más sencillo. Conocer cómo hacen una telenovela, una producción, es una experiencia que enriquece. ¿Qué te hacía la gente? La gente pues se encantaba con el proyecto, ¿no? Las personas realmente fueron muy amables con nosotros. Como fue un proyecto que se grabó en la época de pandemia, valoramos mucho cada segundo. Cambiemos. ¡Colombia! Te veo bien. ¿Qué es la vida sin aventura? Yo así estoy nerviosa, lo reconozco. ¿Y tú también? Ahí te vamos, San Pedro. Bueno, chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar la actividad del bicicable, ¿vale? Vamos a estar a una altura de 135 metros aproximadamente. Voy a morir sin haber pesado a nadie. Está un poquito nervioso por la altura, pero está entretenido. Vamos a hacerle, las mujeres somos berracas. ¡Precioso el paisaje! Esto es para gente con coraje. Voy a llamar a mi mamá. ¡Chao! Pero ahorita hay muchas ganas de chilla. Estuvo precioso, la vista es muy linda. Es una experiencia increíble. Te da muchísima adrenalina, un poco de miedo, piensas mil cosas. Te das cuenta de las riquezas tan increíbles que guarda el departamento de Santander. Aquí, muchachos. Todo lo puedo, todo lo voy a lograr. Tengo más miedo que hacer un directo, que pedir trabajo, que declarárselo el que a uno le gusta. ¡Vamos, Educa! ¡Tú puedes! ¡Ay, qué locura! La que iría a hacer aquí a Colombia te veo bien. Está muerta del susto, pero es que no es fácil. ¡Por qué poder! ¡Por qué poder! ¡Es como me parezco a rico! Yo creo que es el reto más difícil que he hecho en toda mi vida. Nos vamos para Juancurí, ¿cierto? Según ella, aprender a nadar. Vamos a ver cómo le va. Chicas, bienvenidas a las cascadas de Juancurí. Es una de las actividades más bonitas, mucha aventura que hay en nuestro departamento y, por supuesto, en Colombia. Que nos vamos a mojar completamente. Es un agua muy rica, muy limpia. Santander es un mar de posibilidades y de crecimiento. Un territorio donde tiene una luz muy especial. Yo siempre digo que la luz fue la que me educó a mí en Santander. Hay una cosa en los verdes, hay una cosa en los atardeceres. Unos escenarios impactantes. Que posiblemente no encuentran en ningún otro lugar del mundo. Santander es pasión, es perseverancia. Es gente que tiene el empuje para salir adelante. Es una tierra que de verdad tiene magia escondida.